En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes señores auditores de Radio Portales La Primera de Chile Hoy día lunes 20 de mayo del 2024 Estamos iniciando la semana y un nuevo programa de Revelando Un programa que se transmite de lunes a viernes de 18 a 19 horas Por las frecuencias de Radio Portales Y estamos en un día muy especial del programa porque estamos a puertas De la conmemoración, una de las conmemoraciones más importantes del país Que es el homenaje a las glorias navales, a la epopeya de Iquique y Punta Gruesa En el día de hoy Carlos Flores Que les habla y acompañado de mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna Así que en reemplazo de la señora María Eugenia Martini Así que esperamos conversar con ustedes Y tratar diferentes temas que están ocurriendo En nuestra realidad cercana En primer lugar quiero saludar a los técnicos de nuestra radioemisora Don Claudio Olvarao y Don Luis Salinas Por su impecable trabajo Que permite que este programa llegue en óptimas condiciones a vuestros receptores Un día de lluvia Y también saludar a nuestros auspiciadores La Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro Asofar AG Quien es la que ha permitido Que nuestro programa salga al aire Por más de siete años Así que estamos muy contentos En las vísperas del 21 de mayo Mi estimado amigo Carlos Fica Cisterna Muy buenas tardes Buenas tardes Carlos Gracias por la invitación Saludos a nuestros auditores Y también un especial saludo a quienes hoy hicieron fin de semana largo Y están en nuestra quinta región de vacaciones En un día lluvioso Que veíamos ya en las primeras horas de la mañana Como se iniciaba la lluvia Y una semana que aparentemente va a ser bastante, bastante lluviosa Hasta el día miércoles o jueves Como son los pronósticos Así que esperamos conversar con Carlos Temas interesantes Bueno, el agua es siempre beneficiosa Para nuestro país Sobre todo, ¿no es cierto? Después de tanto tiempo de escasez hídrica Esperamos que esto no traiga mayores Que sea tal como está pronosticado Que sea un cúmulo de chubascos Lo que mantenga durante todos estos días Y que tampoco ojalá afecte demasiado A la ceremonia principal del 21 de mayo de mañana Bueno, como de costumbre Carlos Iniciamos nuestra conversación Haciendo un comentario de deportes Y en este caso Con mucha alegría, ¿no es cierto? Vamos a comentar Los resultados del tenis En primer lugar de Alejandro Tavilo Que llegó A las semifinales Del Máster de Roma Máster 1000 Un campeonato muy importante Y sobre todo destacar La llegada a la final de Nicolás Yarri Que lamentablemente fue Derrotado en la final Por Alexander Zverev 6-4 y 7-5 Sin embargo Ya creo que Aunque no se logró El título Que habría sido maravilloso Esto no deja de De llamar la atención El gran mérito De los tenistas chilenos En este minuto Ya tenemos dos tenistas Top 100 Perdimos los otros dos ¿No es cierto? Pero se mantienen Nicolás Yarri Y Alejandro Tavilo Y en posiciones muy espectaculares Carlos Yarri llegó al 16 Tavilo al 25 Mira que buena noticia ¿Qué te parece a ti? Muy extraordinario Extraordinario En lo que lograron esto Porque además Estas cosas Unen mucho al país Y la gente Se ¿Quién? ¿Quién? Donde uno estuviera Pasando por la calle Un local Comercial Viendo el partido Un restaurante Viendo el partido Entonces Eso une mucho A los chilenos El tema El tema de deporte Y bueno El tenis ya nos tienen Acostumbrados Aunque son cíclicos Pero Partimos De Cornejo Fillol Abuelo de Yarri Y Y el de Maester Chino Río Para qué decir Masú y González Entonces Son Deportes Que nos tienen Acostumbrados O nos tienen En figuración Importante A nivel Mundial Otra cosa Que bueno Lo voy a mencionar Siguen las buenas noticias Para las Olimpiadas Esta semana Clasificó Para Para el Tenis de mesa Una señora De 57 años Una señora De origen chino Que ya Algunos años Viviendo en Chile Es un hombre Medio difícil Así que solamente Le dicen Tía Tania Así que Otra muy buena noticia Para Para nosotros Bueno La verdad es que El deporte Es siempre saludable Es siempre importante Y además Como tú decías Permite incentivar A la juventud A participar En actividades deportivas En actividades competitivas Que es muy hermoso Así que Esperamos Digamos Que Siga los buenos resultados En tenis Porque la verdad Es que Lo que ha logrado Tavilo Y lo que ha logrado Yari No es una cosa Circunstancial Ni anecdótica Sino que Es el reflejo De un trabajo Arduo Y perseverante Así que Los buenos resultados Debieran continuar Esperamos que Los otros tenistas Tomás Barrio Y Cristian Garín Que cayeron Sobre los cien ¿No cierto? Salieron del top cien Pero pueden recuperar Porque son tenistas De mucho talento De mucha capacidad Y que obviamente Nos interesa Y nos gustaría También De que Alcancen Mejor el resultado Y tener Digamos A Chile En un lugar privilegiado El tenis En el cual Chile ha estado Durante muchos años En esa posición Así que Muy contento Y bueno Las Olimpiadas También esperamos Que El máximo De deportistas Alcancen Las metas mínimas Para llegar a París Y tener Una buena representación Y no solamente Una buena representación Sino que buenos resultados Así que Hay mucha gente Que está En este minuto Esforzándose Que está compitiendo Que está buscando Los tiempos O los Récords O O las El rendimiento Necesario Para que le permita Acceder A llegar A París Así que Es una Un saludo A todos ellos A todos esos deportistas Que están en este momento Persiguiendo ese anhelo Y que Desearle mucho éxito Y que ojalá Alcancen Ese Ese tan esperado Paso A las Olimpiadas Ahora Carlos Pasando a otro tema Y Y como lo hacemos Normalmente En el tema internacional Ocurrió Digamos Un Accidente Lamentable Por supuesto Que es la caída De un helicóptero En Irán En Irán Y Y bueno La La persona Que Más De mayor relevancia Digamos Porque hay varias personas Que perdieron la vida A pesar de que se buscaron Y se encontraron Los restos Pero no se encontró Sobreviviente Dentro de los tripulantes Ese helicóptero Que cayó En La república Islámica De Irán Es el presidente Ibrahim Raisi Y Y para eso Yo creo que es importante Y por qué lo comentamos Porque Irán Es Es un país Muy importante Digamos En el mundo En general Es una república Islámica Que queda ¿Cierto? Al oriente Del mar Arábico Y que Es un país Grande Mide Un millón Seiscientos Y tantos mil Kilómetros cuadrados Es como Más grande Más grande Que Colombia Más grande Que Perú Así que Para que ustedes Se formen una idea Pero Tiene Varias importancias Irán Que es el nombre Que tiene Desde el siglo XX Pero La verdad es que Siempre se ha sido Ha conocido A través de la historia Como Persia Su capital Es Teherán Y es una Teocracia Islámica Es decir Que está unida La religión Con el Estado Y Tiene una organización Que podríamos llamar Republicana Pero Ellos tienen Cuentan con Un Lier Supremo Ya que en este caso Se llama Ali Hamenei Y ¿Por qué tiene Importancia Irán La ex Persia Bueno Siempre ha tenido Importancia Porque está Ubicado En una zona Muy estratégica Del mundo Porque está Justo en el paso Entre Asia Y Europa Y está cerca Del Medio Oriente Y En el último tiempo Irán se ha Convertido En uno de los Principales Enemigos De Israel Incluso Hace poco tiempo Nosotros realizó Un ataque con drones Que nosotros lo comentamos También en nuestro programa Y es un país Que tiene Alrededor de 95 millones De habitantes Y es una potencia Militar Así que Es importante Comentar esto Porque lamentando La muerte Del presidente Ibrahim Ibrahim Raisi Pero Seguramente Va a provocar Alguna Yo diría Inestabilidad En esta República De Irán Así que Porque Obviamente En el último tiempo Se ha visto Cierta Inquietud En la población Porque Sus resultados Económicos No han sido Muy adecuados Tienen una inflación De alrededor del 30% Pero también Pero también Está sometida Por las mismas Razones políticas Que he comentado A un No voy a decir Embarco Pero algunas Sanciones económicas Por parte De las potencias Occidentales Porque además Está En una situación De De generar Las capacidades Nucleares Lo que Es muy complicado En el mundo Actual Así que Este Es lo que Sucede En un lugar Que está lejano De nosotros Pero que tiene Importancia En lo que ocurre Respecto al mundo Recordemos Que tiene El cuarto lugar De reservas Petroleras ¿Qué te parece Carlos? Lamentable No solamente El presidente También el canciller Iba En ese helicóptero Recordemos Que ellos venían Volviendo De una ceremonia De inauguración De una Represa En las cercanías Por ahí Junto con Otro país Y En una condición De inestabilidad De mucha niebla Por lo que dice La prensa Sufrió Un accidente Este helicóptero Venía Tengo entendido Que eran tres helicópteros Que venían Los otros Aterrizaron Sin problema Y Este El del presidente No apareció En ningún lado Y se demoraron Muchas horas En descubrir Dónde Que Dónde estaba Y que Cuál había Ha sido Su destino Final Realmente Irán Es un país Que tiene Sus complicaciones Este presidente Era un Líder Bastante Fuerte Y Esperemos Que El presidente Que ya Asumió Digamos Tiene una Sucesión clara Quien lo hace Sea Parte De la paz Que se necesita En esa parte Del mundo Y no sea Parte De Elevar Más Esa 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 Así que Le deseamos Le deseamos Lo mejor Lamentando El fallecimiento De estas Importantes Autoridades Pero le deseamos A Irán Y a ese lugar Del mundo Paz En el Futuro Así que Eso es lo que Esperamos Con este Lamentable Fallecimiento Y Fíjate Camplando Un poco Este Comentario Sobre Irán Irán Yo tengo La suerte De haber conocido Parte de Irán Estuvo en un Puerto de Irán Y Recordemos Que antes De esta República Islámica El gobernador De Irán Era el Shah Mohammed Reza Palevi Estuvo un Tiempo Y fue Arrocado Precisamente Por Estas Autoridades Religiosas Y Recordemos Que Este País Siempre Ha tenido Ciertos Conflictos Con sus Vecinos Por una Razón Religiosa En realidad En el fondo Porque su Tendencia Natural Es que Su Gobierno Que es Un Gobierno Teocrático Pertenecen Pertenecen A la Corriente Islámica Chiita Y Que tienen A varios De sus Vecinos Que son Sunitas Ya Por alguna Razón Que tal vez Pueda indagarse En la historia Pero tienen Alguna Enemistad Entre los Chiitas Y los Sunitas En muchas Partes De esa Zona Del mundo Irán Es un País Muy Importante Y yo Quiero Mencionar De que Irán Y Persia En el fondo Fue siempre Importante A través De la Historia Hay muchas Partes Incluso De la India Y de Toda esa Zona Paquistana Afeganistán Tur Meditán Y una Serie De Países Que están Por ahí El Idioma Persa Era como El Equivalente Nuestro Al Inglés O sea Todas las Personas Cultas Todas las Personas Que estaban En el Mundo Científico En el Mundo de la Del Lenguaje Del Idioma De las Letras Hablaban En Persa En Lenguaje Persa Y Me parece Que todavía Quedan Sectores En la India Donde La Elite Intelectual Maneja El Idioma Persa Así que Tiene Una Gran Trascendencia Este País En Toda Esa Zona Del Mundo Y Bueno La verdad Es que Lo que Queremos Pienso Yo Es que Sea Un País De Paz Porque También Tiene Muchas Turbulencias Internas Ya que Al ser Un gobierno Islámico Es Extremadamente Exigente Sobre todo Con reglas Relativas A la Mujer Ya Me parece A mí Que El año Pasado Si es Que No Me Equivoco Hubo El Asesinato De Una Mujer Por No Seguir Las Reglas Del Islam En Cuanto Su Vestimenta Y Que Fue Muy Criticado Por El Resto Del Mundo Así Que Irán Es un País Que Tiene Mucha Aparte De Una Historia Fantástica Una Historia Apasionante Siempre Fue Un Imperio O Al Menos Digamos Fueron Gobiernos Muy Fuertes Muy Importantes Y En Este Minuto Yo Diría Que Hay Que Estar Atento Con Irán Porque Se Presenta Yo Diría Como El El Oponente Más Aguerrido Por Decirlo De Alguna Manera De Israel Y Efectivamente Puede Afectar La Paz En Toda Esa Zona del Medio Oriente A Modo De Curiosidad Para Nuestros Auditores El Territorio Irán ¿No Cierto? Limita Con Irak Cervaiyan Tiene Costa En El Mar Caspio Con Indra Con Afganistán Con Turkmenistán Y También Una Parte Con Turquía Y Lo Que Estaba Haciendo Este Helicóptero O Este Presidente Estaba En Frontera Con Azerbaiyán Que Estaban Inaugurando Una Una ¿Cómo Se llama? Una Presa De ¿Cómo Se llama? De Generación Hidráulica De Energía Hidráulica Así Que En Una Zona Montañosa De Muy Difícil Acceso Vimos En Las Escenas De Televisión Cómo Tenía La Difficultad Para Encontrar Helicóptero Lamentablemente Los resultados No Fueron Positivos Ya Que No Se Encontraron Víos No Se Encontraron Personas Que Hayan Sobrevido Y En El Ámbito Internacional Pasando a Otra Materia Carlos En Nuestra Zona Región Digamos En Todo Lo Que Conocido Como América Latina También Hubo Una Elección En República Dominicana Gana Una Elección Democrática Donde Ganó El El Oficialismo El Presidente Elegido Fue Don Luis Abidaner Que Sacó Un 59% De Los Votos Y Pero Ya Sabía Se Sabía Que Tenía Mucha Popularidad Y Ha Tenido Yo Diría Un Buen Gobierno Por Lo Que Dicen Los Datos Al Menos Ya Que República Dominicana Ha Crecido Un 5% Y Una De Las Cosas Que También Ha Estado Submetida A República Dominicana Es A La Inmigración Desde Haití Ustedes Saben Todos Conocemos Como Está Haití En Una Situación De Absoluta Pobreza Y De Absoluto Desgobierno Descontrol Con Pocas Esperanzas De Mejorar La Calidad De A Las Personas Así Que Hay Mucha Gente Que Huye En De Haití Y Justamente Colinda Con República Dominicana Sin embargo La postura Del gobierno Dominicano Ha sido Muy Exigente Respecto A eso Y Y Ha Debe Adoptar Medidas Bastante Drásticas Para evitar El ingreso De Haitianos Hacia La República Dominicana No sé Si lo Mencioné Pero Tiene República Dominicana Ha crecido En el Último Tiempo De Muy Buenas Formas Sobre Un 5% Lo Que Significa Digamos Que Es una Es una Democracia Bastante Estable Hace muchos Años Atrás Yo diría Que En el Siglo Pasado República Dominicana Fue muy Inestable Políticamente Y Si no me Quiero Si la memoria No me falle Y tuvo un Presidente Durante Muchos Años Es que Don Joaquín Balaguer Que Que Eran Bastante Digamos Drásticos Era Bastante Complicado La situación Política Interna Pero Ahora Parece Que se ha Normalizado Hablemos De los Últimos Años Y Es una Una República Próspera Ahí Me parece Carlos Si no me Equivoco Ahí queda Ubicado Punta Cana ¿Cierto? Y Vaya 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 Que son Lugares Turísticos Así que República Dominicana Es un 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 País Muy Hermoso Muy Agradable Para visitar Y que De hecho Muchos Chilenos Llegan Allá De vacaciones Así que Eso ocurrió En nuestra Zona ¿Qué te parece A ti? Mire República Dominicana Indudablemente Es un Interesante Lugar De vacaciones Donde Gran parte De América Va A ese Lugar Pero Es una Buena Noticia Pero Antes Yo quiero Volviendo Al tema De Haití Haití Y República Dominicana Comparten La misma Isla La isla La española Entonces Son Limítrofes Por eso Que es Muy cercano Y uno Ve dos Países Un país Que se está Cayendo A pedazo Que tiene Las peores Economías Del Mundo Una Tremenda Pobreza Verso Un país Que está Al lado Que se ve Bastante Más Boyante Que también Es una Buena Noticia Que el Presidente Un presidente De un País Lo está Haciendo Bien Está Llevando A crecer En su País Y está Siendo Reelecto Y Cerca Con el 50% Porque La mayoría La gente Realmente Está Contenta Lo quiere Esa es la Esa es la Buena Noticia Para esta Parte Del Mundo De Respecto A República Dominicana Así que Muy Muy contento Por lo que Pasa En En Ese País Para sus Habitantes Que También En Algún Momento Conocí Exactamente Así que Bueno Son las Cosas Que Están Ocurriendo En El Mundo Y También Digamos Está Está Terminando El Tiempo Del Bloque De Nuestro Programa Pero También Queremos Informar También En Nuestro País El Lamentable Deceso De Don Bruno Sivert Él Un Un General Que Tiene Tiene Su Tiene Su Espacio En la Historia De Chile Fue Ministro De Obras Públicas Del Gobierno Militar Tuvo También Importantes Responsabilidades Y yo Creo Que Una Colaboración Muy Importante En La Consolidación Y Construcción De La Carretera Austral También Después Después De Eso Fue Elegido Senador Entre El Año 1990 Y 1998 Recordemos Que Su Paso Como Ministro De Obras Públicas Fue Entre El Año 1982 Y 1989 Después Fue Elegido Como Senador Y Bueno Lamentablemente Falleció Y Yo Diría Que Dejó Un Buen Legado En sus Funciones Tanto Como Militar Como Ministro Y Como Senador Él Representaba La zona De Los Lagos Y Bueno Es Lamentablemente Que Haya Partido Era Mayor Mayor Así Que Lo Queremos Informar Que Partió Y Y Fue Tal Como Mencionaba Yo Importante En Lo Que Es La Proyección De La Carretera Austral De Nuestro País Tanto Solamente Lamentar Indudablemente Era Un Hombre De Estado Un Gran Hombre De Estado Un Gran Militar Y Posteriormente Con Una Clara Visión Que Materializó En Parte Importante De Los Inicios De La Carretera Austral Y Posteriormente Una Labor Política Solamente Expresar Nuestras Condolencias Al ejército De Chile A su Familia Y a Quienes Lo Rodeaban En La En En La Región Así Que Solamente Lamentar Y Expresar Condolencias Así Que General Bruno Siver Descanse En Paz Bueno Exactamente Una Persona Muy Querida También En Su Zona Se Nos Está Acabando Pero Vamos A Hacer Una Pausa Una Pausa Que En Este Caso Va Ser Bien Especial De Nuestro Programa Porque Se Aproxima Uno De Los Eventos Más Importantes De La Historia De Chile Y Una De Las Conmemoraciones Que Más Resalta La Población De Chile Y Que Es El 21 De Mayo Así Que Nuestro Homenaje A La Armada A Las Personas Que Alguna Vez Sirvieron Que Están En Este Momento Sirviendo Y Aquellos Que Están En Todo El Resto De Del País Y De Los Mares De Chile Cumpliendo Con su Un Saludo A Toda La Armada A Todos Los Miembros Al Comandante En Jefe Y A Las Glorias Del Ejército Y Nuestro Homenaje Es Con Esta Pausa Donde Vamos A Escuchar El Himno Brazas A Sin Himno De La Armada Señores Auditores Nos separamos En Un Un Rato Y Continuamos Hasta Más Rato Señores Auditores De Radio Portales La Primera De Chile Y Nuestro Programa Revelando Continuamos Con Nuestra Nuestro Programa En El Segundo Bloque Y Muy Contento Después De Haber Escuchado Este Hermoso Himno De La Armada Brazas A Señir Y Quiero Corregir Un Lapsus Que Tuve Que Me Lo Avisó Mi Estimado Amigo Carlos Fica Que Mencioné Glorias Del Ejército En Realidad Fue Un lapso Pensando En La Gloria Naval Pero Pero Obviamente Queremos Comentar También Precisamente Las Glorias Navales El Mes Del Mar Esta Esta Celebración Yo Estimado Carlos He Visto Múltiples Videos Pero Múltiples Videos En Todas Partes De Chile Incluso En Pueblos Muy Pequeños Donde Se Hace Un Desfile En Homenaje A Las Glorias Navales Me Parece Algo Maravilloso Y De Norte A Sur Y Desfilan No Solamente Un Regimiento O Un Destacamento De La Fuerza Armada O De Carabineros Sino Que Además La Civilidad Este Yo Diría Que Es La Fecha Donde Los Colegios De Chile Que Tienen Su Banda Que Tienen Sus Instrumentos Desfilan Con Orgullo En Homenaje A Arturo Prat Y Los Héroes De Iquique Es Algo Creo Yo Que Llama Y A Tienes Muy Hermoso Y refleja En Forma Muy Clara El Legado De Arturo Pato Porque La Gente Lo Celebra Primero Como Como Un Acto Sublime Que Lo Es Por Supuesto De Lo Que Ocurrió Y Y Cómo Es La Entrega Máxima Que Puede Tener Un Ser Humano Con Algo Que Ama Que En Este Caso Es Su Patria Nosotros Tenemos Muchos Casos De Gente Que Ha Muerto En Su Beber Incluso Hace Poco Tiempo Pero Este Caso Es Algo Que Marca Marca A Nuestra Población Marca La Identidad Chilena Marca La Historia Marca La Forma En Que El Chileno Siente Su Patria Siente Su Deber Siente Su Necesidad De Proteger A su Propio País A sus Intereses A sus Vecinos A sus Conciudadanos Esto me Parece a Mí Algo Muy Relevante Y Que De la Mayor Importancia Creo Que Es Necesario Indicarlo Recalcarlo Y Bueno Mostrarlo En Todas Partes Donde Sea Necesario Porque Es Una De Donde Miren La Verdad Es Que Prat Es Un Héroe Que Une A Chile Recordemos Que En Iquique Se Vivió La Gloria Y La Victoria La Victoria De Condel En Punta Groza Y La Gloria De Prat Y Esas Dos Victorias Permitieron Unir Al País En torno A Causa Que Hasta Ese Tiempo Hasta Ese Momento No Era Una Causa Muy Apoyada Por Todos Los Chilenos Pero Ahí La Apoyaron Todos Los Chilenos Se Llenó De Gente Que Quería Unirse A La Fila Y Fue Lo Que Permitió Finalmente El Triunfo En la Guerra del Pacífico El Triunfo De Que Hoy Día Hasta El Día De Hoy Nos Beneficiamos Acordémonos Que Las Riquezas De Minerales De Chile Están En El Norte Las Riquezas De Chile Están En Calama En Antofagasta El Litio También Está Por Ahí Y El Cobre Así Que Bueno Y Bueno Por supuesto Por supuesto El El Tema Del Veintiuno de Mayo Este Año Lo He Visto Vamos Dos Partes Primero En Chile Por Años Donde Más Se Ha Celebrado El Veintiuno De Mayo Es En Iquique Iquique Lo Sienten De Los Iquiqueños Arica Lo Mismo Pero En Todo Chile Usted Encuentra Un Monumento A Prat En Otro Lugares Del Mundo También Pero En Todo Chile Y Todo El Colegio Más Chiquitito Rinde A Prat El Colegio Más Chiquitito Hay Una Arenga En torno A Prat Y Una cosa Muy Especial Que Hemos Visto Este Año Yo No No sé Si El Péndulo Ahora A Otro Lado Después Del Prestigio Del Mundo Político De 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 Pero Hemos Visto Como Los Chilenos Este Año Se Han Volcado Más A Recordar A Las Glorias Navales Y A Prat Recordemos Algo Muy Simple Los Desfiles De La Semana Pasada En En Todo Chile En Viña Veíamos Jardines Infantiles En Valparaíso Fuera De Lo Normal Los Estudiantes Sus Espectaculares Bandas Niñitos Bien Vestidos Bien Peinados Y Además Con Bandas Que Vinieron De Muchos Lugares Del País Bandas Que Vinieron De Calama A Rendir Homenajer Entonces Eso Cómo No Va a Ser Lindo Cómo No Va a Ser Bonito Que Este Chile Que Uno Lo Ve De Medio Despedazado Con Grandes Problemas De Seguridad Eh Ver Que Chile Nos Unimos Se Une En Torno A Este Gran Ejemplo Prat No Fue Un Ejemplo Solamente De Marino Un Ejemplo De Hombre Un Ejemplo De Prat Un Ejemplo De Padre Un Ejemplo De Profesional Un También Un Hombre Muy Ligado A La Fe Entonces Es Un Hombre Muy Muy Completo Por Eso Que Hoy Hasta El Día De Hoy Su 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 Luz Nos Llega A Todos los Chilenos Bueno Efectivamente La Verdad Que Para La Armada Es Algo Fundamental Y Es Maravilloso Ver Que El Día 21 De Mayo O El Mes Del Mar No Es Una Fiesta De La Armada No Es Una Actividad De La Armada Es Una Actividad Del País Toda La Gente Participa Toda La Gente Le Gusta Tener Un Acto Y Efectivamente Yo diría Que Lo Más Hermoso Es Lo Que Se Hace En Todos Los Colegios Y Escuelas De Chile En La En En Los Niños Desde Su Más Temprana Edad Ya Están Haciendo Dibujos Relativos Al Mar Relativos A La Apopeya Iquique Se Visten De Alguna Manera De Marino Cantan Brazas A Ceñir Y Tienen Muchas Actividades Que Son Maravillosas También Digamos Me Tocó A mí Participar También En El Día De Ayer En El Homenaje Que Rindieron Todas Las Fuerzas Del Personal En Retiro De La Armada De Las Fuerzas Armadas Y De Carabineros En El Monumento A Prato Yo Diría Que Fue Más De 1500 Personas Que Desfilaron Rindiendo Honores Y De La Misma Forma El Personal En Retiro Ya Que Desfila Una Vez Al Año Después De Muchos Años De Retiro Con Su Mejor Tenía Y Rindiendo Honores Así Que Muy Hermosa La ceremonia De Ayer Creo Yo Que Se Está Haciendo Ya Hace Bastantes Años Ya Pero Es Un Homenaje Que Es Muy Sentido Porque La Persona Que Está En Condición De Retiro Nunca Se Siente Fuera De La Armada Nunca Se Siente Parte Se Siente Totalmente Integrada A la Institución Y Participa También De Todas Las Actividades Que Ella Realiza Así Que Yo Diría Que Fue Un Acto Muy Hermoso Yo Deseo Felicitar A todas Las Personas Que Hicieron Esa Presentación Muy Gallarda Muy En forma Muy Correcta Y Muy Disciplinada Así Que Muy Hermoso Y Bueno La celebración Más Importante Es el Día De Mañana Carlos Donde Efectivamente Se Van a Rendir Las Principales Fuerzas O Instituciones De La Armada Y De Las Otras Ramas De las Fuerzas Armadas Y De Carabineros De Chile Y También En Presencia De Las Máximas Autoridades Del País Y Esto También Se Hace En Cada Una De Las Capitales Regionales Principalmente Y En Los Lugares Donde Existe También Un Mando Naval En Forma Específica Así Que Mañana Es Un Gran Día Para Los Marinos Es Un Gran Día Para Chile Y Bueno Espero Que Los Chubascos No Homenacen Esta Presentación Pero Sabemos Que Este Homenaje Se Rinde Permanentemente Y Sin Mayores Restricciones Todos Los Años A Los Héroes De Iquique Adelante Carlos La La Verdad Que Mañana Si La Verdad Que Tenemos Las Principales Ceremonias Son En Tres Lugares Del País Valparaíso Que va El Presidente De La República Normalmente Iquique Donde Se Rinde Honores En Torno A La Oya Por La Otra Parte El Pueblo De Iquique Lo Siente Muy Propio Ellos Se Preparan Todo La Mitad Del Año Se Preparan Para Para El 21 De Mayo Y Es Un Homenaje Muy De Ellos Y Talcahuano En El En Torno Al Huáscar Pero mañana Va a ser Un Día De Lluvia Aquí en Valparaíso ¿Pero qué le hace el agua al marino? Será una ceremonia más simple Y como tú dijiste Uno es marino toda la vida Así que ¿Cuántas veces nos tocó desfilar? Acuérdate por ahí Por el año 72 Carlos Flores Ruiz En el Parque Alejo Barrio ¿Y cuántos otros más nos tocó A lo largo De la De la carrera Desfilar En lluvia? Nos mojamos un poco Pero Se vibra Se vive mucho más fuerte Ese Homenaje Y como la gente Igual Con lluvia o no Está en la calle Junto a sus fuerzas armadas Que están recordando A Prat Y sus hombres Oye Carlos Bueno Efectivamente Tal como tú lo mencionaste Me vino a la memoria Y con mucho gusto Por supuesto Porque Dentro de las actividades Propias del mes del mar O de Relativa a la conmemoración De De las Glorias navales Eh Los buques De la armada Se Distribuyen A lo largo De la costa Y participan En ceremonias Locales ¿Ya? Yo recuerdo Con mucho cariño Haber Desfilado En lugares Como Puerto Mon Talcahuano Coquimbo Iquique Y que siempre Uno lo hacía Con mucho gusto Porque 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 se sentía Acompañado De la ciudadanía Con mucho cariño Por supuesto Así que La verdad Que Es una Es un mes hermoso Y creo que Debemos perseverar Esta Esta costumbre Esta tradición Y Y Y mantenerla Por siempre Porque Solo trae Beneficios Trae cosas buenas Para la gente Y para los niños Ejemplo de Pratt Es algo Demasiado Importante Digamos Para dejarlo De lado Sino que Al contrario Es para Mantenerlo Siempre Presente En todo Nuestro Devenir En toda Nuestra Enseñanza En todas Nuestras Escuelas Carlos Creo que Estamos muy contentos Digamos Pero Vamos a hablar También de otros Temas Vamos a hablar De otros temas Nosotros Que somos De acá Estamos viendo Como La Región de Valparaíso No está Teniendo El desempeño Que se merece Un crecimiento Bajo Un alto Desempleo Probablemente Pocos Proyectos De Inversión Y Efectivamente Con Situaciones Complejas Como por ejemplo El estado Actual De la ciudad De Valparaíso Como está El sistema De seguridad En En toda La zona En realidad Valparaíso Reñaca Viña del Mar Viña del Mar Concon Están sufriendo Problemas De seguridad Tenemos Problemas Enormes En el Aspecto Hídrico Que tenemos Que buscar Y no se ven Verdaderas Inversiones En eso Y La verdad Es que Las zonas Al igual que Los países Crecen Se desarrollan Cuando hay Inversión Cuando hay Capacidad De Generar Riqueza Cuando hay Libertad De emprendimiento Cuando Cuando las Personas Se sienten Sienten Confianza De invertir Sus ahorros Su capital A veces Incluso Venden Sus propiedades Para iniciar un negocio Pero cuando lo hacen Cuando tienen Confianza en el futuro Cuando 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 ven Que Que Su Su negocio La idea Que ellos han generado Puede tener Buenos resultados Sin embargo Estamos viendo En un proceso Estamos viviendo Digamos Un proceso De estancamiento Y la región De Valparaíso Está en esta condición En forma lamentable Porque Tiene todas las condiciones Tiene todos los elementos Los elementos básicos Para hacer una Una región Absolutamente Próspera Absolutamente Desarrollada Creo yo que La gestión Que se está Realizando En Valparaíso En los distintos Niveles Yo diría Que ha sido Mediocre Ha sido Mediocre Para no Calificarla En menor escala Pero Yo creo que Es necesario Generar Generar Cambios Generar Cambios En la gestión Generar Cambios En el análisis En las prioridades Generar Cambios En la forma De enfrentar Las dificultades Generar Cambios En la forma De recuperar Lo que hemos Perdido Con los incendios De recuperar Lo que hemos Perdido Con la falta De inversión De recuperar El nivel Escolar El nivel De educación De la región Tenemos Tantas cosas Que uno Ve Que no están Funcionando Bien Y creo Yo que Hay Cambios Hay momentos En que Yo diría Que la ciudadanía Debe pensar En cómo Buscar Una forma De que se gestione La región Sus riquezas Sus recursos Sus capacidades Para generar Bienestar A la población Para generar Un mejoramiento De la calidad De vida ¿Qué te parece Carlos? Valparaíso Mediocre Mediocre Qué duda Cabe Como decías tú Mediocre Esa es la verdad Qué duda Cabe Lo vemos En muchos lugares Pero vamos A Valparaíso Valparaíso Cuando vamos Caminando Esa la misma radio Uno ve Un de Sucio Las murallas Siguen Pintadas De lo que Quisieron destruir El año 2019 Donde vemos El comercio Ambulante Lleno Y ese comercio Ambulante Le quita El trabajo ¿Para qué estamos Con cosas? A la gente Al comercio Establecido El comercio Establecido Paga Sueldos El comercio Establecido Invirtió Sus lucas Tú decías Los privados Para que puedan Crecer Para que Que pongan Sus lucas Para crecer Dan trabajo Pagan impuestos Y el comercio Ambulante No paga nada Tanto con Valparaíso Como en Viña Uno ve Ese tipo Ese tipo De cosas Respecto a inversión Qué inversión Importante Tuve en los últimos Años En la región Fuera De que en Viña El tema Inmobiliario Que ha crecido Pero en Valparaíso Acá Uno va Al sector Del puerto Y cuántas Oficinas Cuántos Lugares Locales Hoy están Con carteles Se vende Se arrienda Entonces Eso va Claramente Hacia abajo Otra cosa Que hemos perdido Y lo perdimos Yo iría Por desperarnos Nuestros mismos pies El tema De los cruceros Antes todos los cruceros Llegarían a Valparaíso Hoy día La mayoría De los cruceros Llega A San Antonio Por otro lado Cuando la gente Yo me he encontrado He conversado Con operadores Turísticos Paseando Por las bellezas De esta ciudad Se encuentran Con otro tipo De bellezas No muy gratas Como es la mugre Que encuentran En lugares Entonces De repente Me decían Hasta me da Qué respuesta Doy de repente Respecto a esto Entonces Tenemos que hacer Un remesón En esta región Un remesón En Valparaíso Un cambio de autoridades ¿Para qué estamos Con cosas? Vamos a Viña Viña La ciudad jardín Yo comparo Tuve el año pasado Un par de veces En Iquique Los jardines De Iquique Respecto a los jardines De Viña del Mar Están mucho mejor Los Iquiques Mejor regao Donde hay un problema De agua en Iquique Donde el agua es cara Y aquí en Viña Los jardines Bastante Dejados de la mano De Dios Desde Toda la zona costera Esto que está Está bonito En Viña Entonces Nos falta Corazón Nos falta Yo diría Que no nos falta Recursos Yo creo Que algo de Algo de gestión De control Yo creo Que por ahí Va más Más el tema Que el tema Recursos Ahora El decaimiento Al paraíso Y Viña No viene de ahora Viene de muchos años Que esta autoridad Le ha puesto De su cosecha Totalmente de acuerdo Pero Una buena noticia Estamos Algunos meses De las elecciones Y algo se puede hacer O no Bueno La verdad Carlos Que Bueno Esto 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 De la mediocridad Viene del nivel Más alto De nuestro país Nosotros Tenemos acá En Valparaíso Una capacidad Portuaria Que necesita Modernizarse Que necesita Ampliarse Fíjate que Si nosotros Pensamos Lo que está Ocurriendo Al otro lado De la cordillera ¿Qué va a pasar Si Argentina Se recupera? Va para arriba Argentina Hoy día De frentón Claro Entonces ¿Dónde va a sacar Sus recursos? Tiene que sacarlos Por Valparaíso Tiene que sacarlos Por Talcahuano Tiene que sacarlos Por Coquimbo Tiene que sacarlos Por Antomagasta Entonces Nosotros Tenemos que Previr Tenemos que reaccionar Con tiempo Todos los La verdad Es que de repente Uno Yo creo que En algunos casos Hay cierto Grado de razón Pero Pero la mayoría Me parece tan extraño Que cuando se presenta Un proyecto De Grande De inversión Importante Siempre Encuentra Una cantidad De Barreras Pero gigantesca La desconfianza En el privado Claro Siempre aparece Alguien que dice No Confía en los empresarios Claro No hagamos La cuestión De la salina Oye No hagamos La planta saladora Allá No hagamos El puerto acá No Entonces La pregunta es Bueno ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos desarrollar? Las inversiones Tienen que hacerse Yo estoy de acuerdo Que cuando se hace Una inversión mayor O incluso menor Siempre tiene que haber Un aspecto De decir Oye Yo no tengo que dañar El medio ambiente No tengo que dañar El entorno Por lo tanto Por lo tanto Esas cosas Son obvias Son obvias Pero tiene que haber Una Tiene que haber Una voluntad De ofrecer A las personas Que quieren invertir Un camino Que sea expedito Puede ser complicado Puede ser con muchas normas Pero que sea expedito Porque no puede ser Que una persona Tenga que reunir dinero Y que se demore Uno Dos O tres años En poder empezar A construir algo ¿Ya? Eso es pérdida Es pérdida de recursos Después Tenemos En muchas partes De las organizaciones Municipales Y regionales Se ven que los presupuestos No 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 se desarrollan En forma adecuada Entonces se llega A final de año Con 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 La La ¿Cómo se llama? Ejecución presupuestaria Ejecución presupuestaria Incompletaria Como la necesidad De tener que gastarlo Porque si no Nos vamos a quedar Sin recursos Y ¿Qué es lo que ocurra En esos casos? Se usa mal Por el apuro Por tratar de hacerlo Se despilfarra Muchas veces Precisamente El presupuesto Se hace Para que las cosas Sean planificadas ¿No? Esa es la gracia De un presupuesto O sea Alguien dice Esto es lo que yo tengo Planificado para el próximo año Esta es la plata asignada Y esto es lo que puedo hacer Y esto es lo que debo hacer No lo que podría hacer No porque el presupuesto Específico Entonces Tú lo mencionaste Carlos La gracia La efectividad De un gobierno No importa el color La efectividad De un gobierno Es que tenga Una gestión Una gestión Eficiente ¿Cómo se usa? ¿Cómo es un gobierno Eficiente? Alguien que usa bien Los recursos Que no se malgastan Que se gastan En donde corresponde Que aprenda A priorizar Donde están Los problemas Que vaya Al origen De los problemas Y no A la cosmética Si ustedes Analizan ¿Cómo ven Los problemas Políticos ¿Qué ven? Uno ve Las pensiones Pucha Las pensiones En vez de Tratar de subir La pensión Se trata De ver ¿Quién maneja Las platas? ¿No se están Preocupados ¿Quién maneja Las platas En vez de Subir Las pensiones? Políticas Como por ejemplo Condonar El CAE Uno podrá Encontrar Muchas Cotificaciones Del CAE Pero La verdad Es que Es una cosa Inviable Con las prioridades Que tiene El país Ahora ¿Cómo premiar A alguien Que no ha Pagado? Hay diputados Que no han Pagado El CAE Que tienen Un sueldo Millonario Entonces ¿Por qué No lo han Pagado? Porque Porque son Irresponsables Porque Todas las Personas Que están En el CAE Son gente Que firmó Un contrato Convenio Bueno Entonces Hay muchas Cosas Que es importante Reconocer Así que Yo creo Que Valparaíso Necesita un cambio Necesita un cambio Necesita mejorar Necesita Mejorar Gestión Necesita un cambio De actitud Necesita un cambio Drástico Así que Creo yo Que estamos Llegando al final Carlos De nuestro tiempo Se nos acaba el tiempo Así que Vamos a seguir Conversando La próxima El próximo programa Yo te agradezco Carlos Que nos hayas Acompañado En el día de hoy Así que Le deseamos A nuestros Auditores Una excelente Semana Una semana Que va a estar También con días Festivos Así que También aprovechen Descansar De pasear De disfrutar De las actividades Del mes del mar Así que Nos despedimos Señores auditores Le doy el paso A mi estimado amigo Carlos Para su despedida Muchas gracias Carlos Feliz Fiesta Glorias Naval En el día De mañana Y tomar todas Las precauciones En este Frente de mal tiempo Que nos está Afectando Que por los pronósticos En el sector alto Los sectores altos Podrían tener Nieve Y algunas acumulaciones Importantes de agua Y en el sector Costero Vientos Así que Solamente felicidad Y precaución Muy buenas tardes Gracias Carlos Señores auditores Bueno Nuestro mejor deseo Para esta semana Y nos encontramos La próxima En un programa De Revelando Auspiciado Por la Asociación De Oficiales De la Armada En Retiro Y es un programa Que va de lunes A viernes De dieciocho A diecinueve horas Así que Nos mantenemos En compañía De ustedes Durante Toda la semana Y todo el año Para comentar Distintos hechos Y situaciones Que ocurren En Chile Y en el mundo Señores auditores Muy buenas tardes En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa Donde se abordan Temas de actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar AG Asociación De Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonícenos En un próximo Programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas En este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso